Saludos, esto es Aquí a lo Loco con Axel. Buenísimo. ¿Qué es lo que es Axel? Estamos ready, tranquilos. Dime a ver. Hay un tema. Las autoridades se están doblegando a la delincuencia. Este tema lo tocamos ahorita, pero fue breve, entonces vamos a darle un poquito más de cabida, porque los muchachos no están de acuerdo conmigo. Escúchame. Dale, explícame tu caso. Ahora quieren probar la ley de que no pueden circular dos personas en motores de noche. Pero yo me pregunto, entonces, como decía Carlos detrás de cámara, si yo estoy con mi esposa en una fiesta, no puedo andar con ella. Si salen después de las 11. Según lo que quiera aprobar el Intran. Entonces, yo como pobre tengo dos trabajos que Richard me dice que no me refugia ahí, pero hay que pensar en eso, pobre. Entonces, yo como pobre tengo que tener dos trabajos porque tengo tres, cuatro muchachos. Ajá. Entonces, termino uno a las seis y después de las seis me pongo a, qué sé yo. A con Chava y a Uber. Ajá, a C-U-B, a Sindra y a hacer lo que sea. Entonces, no puedo hacerlo porque me privaron de esa libertad. ¿A qué hora es lo que dice que van a aprobar? ¿Las 11? Hasta las 11 de la noche. Hasta las 11. No, desde las 11 hasta las 5.30. Pero la persona se propone meta. Por ejemplo, yo cuando taseaba, yo me proponía una meta de hacer 2.500 pesos diarios. Entonces, imagínense que yo haga 1.500. ¿Para qué me rinda? Porque yo tenía que pagar. Yo tenía que pagar 5.000 pesos de vehículo semanal. ¿Para qué me rinda? Yo tenía que hacer 2.500 diarios. Eso costeaba combustible, el pago del vehículo, mi casa, mi comida y todo eso. Imagínense que me hubieran cortado ahí. No, y que el modo operandis o el modo de trabajo de mucha gente de barrio, como una vía alterna, es motoconcho. Muchos son mensajeros, otros compran un motor y cualquier vaina, si le va mal o lo cancelan de un trabajo, utilizan la herramienta de conchar. Ahora, ¿eso va a ser aplicado en Santo Domingo o en gran parte del país? Según el Intran. Bueno, debe de aplicarse en la República Dominicana completa porque la delincuencia es a nivel nacional. Y en el Cibao está terrible, supuestamente. Bueno, yo no he leído bien la resolución si solamente va a ser aquí en el distrito o a nivel nacional, pero podemos ir buscándola. Vamos a leerlo y Axel, entonces tú me dices por qué tú traes el tema a colación, porque me interesa escuchar la opinión de Axel en ese sentido. Tú sabes que en la única información que tengo aquí, que sale que ya los motoconchistas se están quejando, lo único que dice es que al fin de limitar el tránsito, como mencioné, de motocicletas será con dos personas, con dos personas en horarios de 11 de la noche a 5.30 de la mañana. Según lo que se ve ahí, no especifica zona, o sea, que a nivel nacional. Exactamente, hasta ahora no especifica zona. Pero esa es la hora que cierran la plaza. A las 11. Ajá, yo vivo en San Cristóbal y trabajo en una plaza aquí en la Lincoln. Entonces, soy seguridad, lo que sea. Y tengo un motorcito, un pana mío vive de camino. ¿No lo puedo llevar? Bueno. No, no. Según la medida de trabajo, busco su trabajo. Hay algo. Oye, ay, qué bueno. Hay, el ser humano siempre va a estar en contra de las reglas y lamentablemente hay que aplicar reglas y siempre cuando se aplica reglas hay un grupo que es afectado. Está bien, pero ¿por qué mejor no ponen policía en la calle? Hay un grupo que es afectado. Deberían ponerlo también. Mira, dice que al principio esta resolución solamente sería aplicada en Santo Domingo y en el Distrito Nacional y que a medida que vaya viendo si va funcionando, entonces se extendería a todo el país. Hugo, Hugo. Hasta el momento, lo que tengo entendido es que Hugo simple y llanamente habló de una propuesta. Propuesta. No es una aplicación como tal. Hugo, tumba eso, que eso no va a pasar. No, no, porque al final él va a entender. Pero, ok, entonces vamos a ver algo. Si eso no va a pasar es que me gustaría que en este video aprovechemos y le demos opciones a Hugo. Soluciones. Tú sabes la gente que anda atracando en jipetas y en carro, entonces me imagino. Son los menos. Sí, pero no el que anda en un motor anda haciendo lo malo. Son los menos. Y segundo, no vamos a apoyar porque hay mucha gente que sale a las 11 de la noche de las plazas trabajando de cualquier lugar y en vez de coger lucha yendo por un metro que cierra a las 11 también, una guagua pública que lo que puede en Evirate prefiere llamar al tipo del barrio que el que lo busca y lo lleva al trabajo y decirle fulano, salí, ven abucame. Entonces, ¿qué va a pasar con ello? Si presento un carnet de trabajo, ¿me va a meter preso? Porque también debe haber excepciones. Nunca vamos a llegar a nada. Una flexibilidad. Nunca vamos a llegar a nada con ninguna opción que pongan porque siempre habrá un grupo afectado. No. Siempre. Hay que poner. Entonces, no vamos a hacer nada. Vamos a probar cosas lógicas donde no se vea perjudicado. Pero eso es lógico. No, eso no tiene sentido. Para mí, pero eso no es lógico. Pero, pero, por ejemplo, tú acabas de dar una explicación. Si yo estoy saliendo de mi trabajo, ando con mi carnet, te estoy confirmando de que estoy trabajando y el señor, aquí hay una asociación de motoconchos. ¿Tú crees que él come hielo a que te va para abajo pendiente de eso? Pero es que él tiene que llevarte de las reglas porque eso tiene que ser parte. Ay, ay, súbelo, mételo por ahí. Pero es que eso tiene que ser parte porque también como hay policías brutos, hay policías también que entienden. Muy pocos. Escúchame, deben mandar. Axel, quiero aportarle, espérate, esto que dice Richard, así como cuando hubo la pandemia y que vea toque de queda que la gente andaba con su permiso, a ese que trabaja, la empresa que son parte de él, le saquen su permiso de circular hasta cierta hora. De alguna manera hay que hacerlo. Pero tenemos que reducir y tenemos que cosas. ¿Quién anda cogiendo motor de Ikea a las 11 y a las 12 de la noche? Mucha gente, mucha gente. Es increíble, lo tuyo increíble. Mucha gente, mucha gente. Mira, te voy a explicar, por ejemplo, mi hermana trabaja y sale a esa hora y a esa hora toma un motor Uber. Hay mucha gente que trabaja en restaurantes que también no tienen para pagar, diríamos. Van de motor Uber, que cambien de trabajo. Oye, lo que tienen que hacer es mandar más policías para la calle porque yo he visto videos de atracos que duran una hora y no pasa una patrulla. Sí, que no vas a dar más policía para la calle, seguí atracando. ¿Tú quieres que mandes más policía? Ya me estrenen porque tú eres lo que dice también que la policía vive robando. Tú ves pa' qué te... Que abusa mucho. Mándame a policía. Entonces, mi amor. Aplicale la ley. Mira, King John, lo que tiene que equivocar, si mandaron coeste pa' acá y debaratar este país. Pa' que se solucione todo. Oigan lo que pasa. Entonces, esta nueva medida le da cabida a los policías corruptos a buscarse cuartos. Claro. Luis, ni como quieras se la van a buscar. Sí, pero no se la pongan fácil para que se lo busquen más cómodo. ¿Qué va a pasar? Luis, ni cuando se aplica reglas siempre habrá un grupo afectado. Y te puedo cambiar el escenario completamente. Cámbialo, cambialo. Cuando YouTube pone nuevas reglas, ustedes se ven afectados y ustedes no se lo comparten. Pero no ponen esa regla disparate. De alguna manera. Esa regla no tiene una disparatosa. No pone peor que le quitan cuartos. Hay algo que hacer. A mí no me han quitado. No, no te importa el otro. No, a mí no me han quitado. Estamos hablando de vaina lógica. ¿Qué tiene que ver una vaina de que digo? Y tú con la voz que tiene deberías saber muy bien lo que estás diciendo. No, eso está muy mal. Con la voz que tiene deberías estar diciendo otra cosa. Vamos a probar medidas. Pero justifícalo de otra manera. No solamente te limites para decir que está mal. Luis, ni la voz de nosotros, por favor. La medida. Coherencia en lo que tú estás diciendo porque tú sabes que la mayoría de corrupciones de atarraco y de mataderas se arman en motores. La mayoría sí, pero no todo. Yo conozco gente que está trabajando. Y cabrón, que mentira mía. No vayas a ver, Richard. Las estadísticas están ahí. Búcale los cortes en el periódico Aluigny de lo que está pasando aquí en República Dominicana con los motoristas. Los atracos de los motores son a toda la hora. No son de 11 de la noche, así por la mañana. Mira, aquí hay casi 3 millones de motocicletas. Casi 3 millones de motocicletas. Estamos hablando que hay más motocicletas que carros o vehículos de motor. Siempre van a buscar un argumento. Siempre van a buscar un argumento. No, los atracadores no solo están en la noche. También están en el día. Bueno, tenemos que empezar los mensajeros en el día. Pero los matracos están viendo de día, no de noche. Mi amor, en la noche no van a estar. ¿Quiere que lo quitamos de día también? Pero permiso. Lo quitamos de día también. Permiso. Los otros días quitaron la discoteca de noche. Y tú sabes que era una búsqueda. ¿Qué pasó? Pero no es lo mismo. Una búsqueda no porque tú no tienes prueba de eso. Una cosa con la otra, mi amor. Pero ¿qué pasó? Se atracaba de día. El motorista serio de su casa no anda de noche trabajando porque teme que le quiten su motor. Claro. Lo único que va a pasar es que van a atracar antes de las 11. ¿Cuánto tú tienes que no usas un motor? El listito. Bueno. ¿Cuánto tú tienes? Tú tienes más de 10 años que no te montan un motor. No, yo sí me he montado en un motor porque cuando hay tapones que quieran. ¿Cuánto tú tienes? Aproximadamente como un mes. Como 30 días. Claro que sí, pero fue en la tarde, no fue de noche. Mira, fue en la tarde. Es verdad, ya estaba quedando ahí para comprar una gasolina. El que tiene 10 años que no se monta en un eres tú. Pero sé lo que he venido abajo y lo que tiene un motorista bajado. Ay, yo, porque nosotros venimos del cielo. No, no, yo estoy hablando de lo que tiene un motor y la lucha que coge. Lo que pasa es que ustedes están acomodados y no piensan en esas cosas. Es verdad, es verdad, Risa, es verdad. Déjame decirle algo. Déjame agregarle esto a Luini. Luini, como tú comprenderás, yo duré 15 años casada. Tengo 4 años de separada. Tengo 6 años que tengo vehículo. Y todos esos años viví con el padre de mis hijos con motor. Todo el tiempo tuvo motor. Y él atracaba. Claro que no, pero no salía de noche, mi amor. Pero porque no se le presentaba la ocasión. Y lo llegaron a atracar varias veces andando en su motor saliendo del restaurante a trabajar de noche. Y tuvo varios accidentes andando de noche. Claro, oye lo que tú acabas de decir. Trabajando en un restaurante de noche. Trabajando. Que tenía que salir a esa hora. Sí, y el que sale ahora, que no consigue guagua, ¿cómo llega a su casa? Que llame a un Uber, mi amor. Ah, tú puedes pagar un Uber. El que esté en un restaurante limpiando no puede. Es tu vida, es tu vida, es tu vida que está en peligro, Luis. Señora, eso se trata de buscar soluciones. Yo dije ahorita que sería bueno que la empresa para la que trabaje tenga un permiso. Entonces, la asociación de motoconchistas que se está quejando. Ay, yo no me vi bien quejando. Que el segundo turno es de 7 de la noche a 1 de la mañana. Bueno, que busquen un permiso. Que tengan un permiso, que tengan una identificación. Que sea su cara con un carnet. Pero hay que buscarle una solución al problema. Claro, hay que buscarle una solución. ¿Di algo tú? Que yo voy a decir. Tú vienes y traes el tema y lo sueltas. Pero tengo que soltarlo en banda porque vamos a pelear. No, argumenta. Tú duraste miles de años con un tipo con un motor y está en contra de los motores. Yo no entiendo. Es increíble. Es con locos que estamos bregando. Yo no estoy en contra de los motores. Al contrario, estoy a favor de ellos y por eso apoyo las medidas. Porque esa gente es tan vulnerable en la calle. Y de día no lo mata. No solamente lo atraca. Lo matan también por los días. Vamos a escuchar el pueblo. Hello, buenos días. Opinión de los oyentes 809-338-1037 en la sección a lo loco con Axel. Buenísimo. Hola, buen día. Y bien a lo loco. Déjame explicarte algo, Luis. Luis, déjame explicarte algo, mira. Dime Hugo Veras. Primero, quisimos organizarlo con chaleco y sacarle placa. Se quejan. Hubo problemas porque no podían pagar 600 pesos por placa. ¿Sabes cuántos años tiene un motores que no sacaba placa en este país, Luis? Imagínate. 10 años. El negocio de esa placa. Sigue. Bueno, pero al final nosotros tenemos carros. Está bien, pero no estoy en conta, pero no estoy en conta. Claro que lo estás en cobrado. Pero, señores, es un negocio, pero hay que hacerlo por ganizano. Sigue. Déjame decirte algo, mira. No, yo sincera. El 60% de los motoristas que andan de noche andan sin luz. Ni luz adelante, ni luz atrás. Ve. Y tú lo sabes. No, el hoy no sabe nada. Hay un paciente que se te traigan atrás o tú no lo veo, pasa algo. Eso hay que regularlo también. Hello. Buenos días. Buen día. Adelante. Señores, la fiebre no está en la sábana. Los atracadores motores están a la vista de todo el mundo. Todo el vivo lo conoce. En todos los barrios. Y los policías saben quiénes son. Exactamente. Una medida, una medida absurda, realmente. Porque yo lo veo acá al rato en la calle caminando. Tipos sospechosos, con un jacket, con una guarra metida. Y mirando por todas partes. Son ladrones. Hello. Buenos días. Opinión 809-338-1037. Adelante. Dúebre. Dígame. Para reforzarme el tema, oye, supuestamente, escuché. El que ande, oye, con dos personas en un motor o con otra. Vale, van a dar un permiso y va a ser gratis. Según supuestamente escuché. Pero otra cosa. El que va a salir a atracar, va a salir a atracar como quiera. Sin permiso o con permiso. Como quiera, va a salir con su otro agente a atracar. Hello. Buen día. Eh, Luis. Dígame a ver. En guaricano, en guaricano, en carro atracan. Y en jipeta. No solo hay en todos los lados. A él lo atracaron en jipeta. No, pero conozco a alguien muy cercano. Que a veces les robaron tres retrovisores. Y fue un jipeta y en carro. Después no es un atraco, eso es un robo. Bueno, es robo. No, no, porque no se está robando. Está robando. Está robando. Lo que hay que reforzar es vaina y la policía por ese duro. No, que dejen que los motoristas hagan lo que les dé su maldita gana y que acaben con el par. No, 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 no. Y el primero que tienen que atracar es a Luis. Vamos. Llévenle toda la retrovisoria a Luis de los motores. Está bien, está bien. Pusieron la medida. Los ladrones los que van a seguir robando. Van a buscar la forma, chequea. Espérame en aquella esquina. Yo le voy a quitar esto, voy ahí corriendo, me suben el motor y no me ven. Ya te dije que no tranquen a todos. Después de las 11 se acabó el lío. Ya. Pero, por ejemplo, Axel, para ti, ¿cuál sería la medida pertinente para controlar la delincuencia? Y tú le preguntas tú a Axel. ¿Quién es el dueño del tema? Él tiene que saber. Escúchenme y déjenme expresar lo que yo sigo. Pésate. Mandar a más policía para la calle. Las personas que salgan después de esa hora tienen que tener un carné de su trabajo. Y se acabó. Eso está bien, porque tiene que reforzar para la policía. Se acabó. Lo que no lo tengan preso. No, no, no. Pero él habló. Reforzar la policía. Eso está bien. Pero el doble de Yarisa, dale. Pero al final él lo dijo. Gracias a que Yarisa dijo eso, porque si no, no iba a tener nada que decir. Pero él lo dijo. Tú supieras que ella lo dijo y yo no lo oí. Atención, Guzmán Fermín, director de la policía. Ese no es. Ese no es. No, no. No, es Alberto Ten. No. Ese fue el cirujano. Ay, perdón. Ese fue antes. Pero no te preocupes, que te temes a lo loco. Jefe. No, pero tampoco es para decir. Eduardo Alberto Ten se llama. Qué rico. Que tiene que ponerse mano dura. Deja de estarle cogiendo vaina y calva. El problema de los derechos humanos, que es un loco viejo. ¿Y tú quieres que le den más carta blanca a la niña? No, no, no. El que anden robando y haciéndolo malo, hay que darle un mensaje al pueblo. Porque hay bastante carta blanca que le han robado. Bueno, lamentablemente. Y mira cómo está la delincuencia, que no se frena. No estoy mandando. Acabando. Todo está acabando. No estoy mandando a que sigan dándole para abajo, pero el delincuente que sale a la calle está dispuesto a matar gente. Claro. Y se le den para abajo. Dime. Está dispuesto a matar. Y van a seguir matando gente trabajadora y gente inocente en la calle, que los maten a todos. Lo que yo no voy es cuando ahora agarran uno que se ve que está robando y sale el tipo de los derechos humanos y un grupo de gente del barrio. Ay, que no. Pero esos son los que andan jodiendo en la calle. Y los mismos del barrio, mi amor, que apoyan esa vagabundería. ¿Y quién defiende a los trabajadores que no pueden salir a trabajar en paz de su casa? Pero señor, eso sería temporal también. Eso sería por siempre. Además. Por 10 años. Ese es simple y llanamente un planteamiento. Ahora Hugo la está socializando porque Hugo es el, diríamos, el director del Intran. Entonces vamos a ver todos estos debates que se han estado haciendo. Todo lo que hace Hugo es un lío. ¿Cómo está la medida de Hugo de las vías para un solo lado? Muy bien. Y ahora comienzan a aplicarse muy bien en Naco. Tanto que se quejaron. Porque ahí, mi amor, tú ni puedes pasar a veces. Lo único que yo necesito, y atención Hugo, cuando nos sentemos a hablar. Invítalo, invita a Hugo. Yo necesito que tú me expliques el misterio de la Tiradentes y el misterio de la Churchill. ¿De la Tiradentes? ¿Cómo se dice? En la Tiradentes no se dobla la izquierda. Desde la 27 hasta la... Yo no entiendo eso. Hasta la... Wow. Donde está un pica pollo famoso, un... Sí, en que... Ese es la pedra, Enrique. Sí, está la amarilla, la M amarilla. Tú pasas como seis. No, Luini, pero en dirección qué, 27 hacia la Kennedy. Tú no doblas a la izquierda. Claro, yo he doblado. No, la primera, no, la primera, desde la 27 hasta el vaina pica pollo. No, no, antes, tú puedes doblar ahí. Yo ando pila por ahí. No. Mi amor, pero yo doblo ahí. No, no puedes. Dice que sí, hay un letrerito pequeño. No. Hay como dos, pero sí. Fácil. Sí, sí, sí. La que está... ¿Dónde está la... ¿Dónde está? ¿La bomba? La bomba. No puedo doblar a la izquierda. Claro que sí, porque yo doblo ahí. No, Richard, no puede. Está doblando mal. No, 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 pero es que... Mi amor, he visto el letrero. Yo lo que quiero saber es por qué en la tiradente no se dobla para 27. Ah, bueno, pues lo quitaron. Eso tiene años. No, no, tú no puedes doblar en la tiradente con 27 a la izquierda. No, no, no. Porque acuérdate que está de ambas vías. O sea, el que... Que cambian el semáforo. Alguien que no explique también, subiendo en la Lincoln con 27, ¿por qué no se puede doblar la mano izquierda para coger la Lincoln? No he entendido eso. Bueno, tampoco. Porque está en ambas... En todas las otras calles se cruzan. Gregory, ¿cómo tú estás? Buen día. ¿Cómo tú estás? ¿Dónde está? Mira, una pregunta en la... Dame 30 segundos, dame 30 segundos. Ay, con perdón. Está al aire en la emisora, entonces no importa, no importa. Vamos a ver. Vamos a ver, esa es la... Caramba, ¿cómo es que se llama esa calle? Yo lo que necesito es que de la tiradente se doble para 27. Ya después de eso, que haga lo que él quiera. Vamos a preguntarle. Oye, en la tiradente, tú no puedes doblar... Hello. Ah, está hablando, ok. Richard, esa esquina que tú dices... Luini, me va... La... No, no, no. Es una de las calles famosas. Ay, pero espérense, ¿por qué tenemos el mapa aquí nosotros? Ahí está Viamar, en la misma esquina. Exacto. Tú no puedes doblar a la izquierda. Pero lo quitaron ahora, mi amor, porque yo he doblado bastante. Y hay un letrero, incluso Luini. Dice no doble. No, no, al contrario. Ahí... Ahí tiene la señalización y todo. Yo doblaba. Sí, otra cosa. En la Leopoldo Navarro, en dirección para la Kennedy. Está ahí él. Hello. Hello, clinic. Gregory, una pregunta. En la Tiradentes, donde está el McDonald's, que ahí mismo en la esquina está Grupo Viamar. ¿Se dobla a la izquierda, de 27 hacia la Kennedy? Desde la 27 hacia la Kennedy. Sí. A la izquierda, ¿se puede doblar ahí? Tú puedes girar a la izquierda. ¿Cómo? No. ¿Qué hay cuando tú doblas más para adelante? ¿Qué aparece? Una vez esperándote... Ah, pero Gregory, pero eso lo... Aquí está Richard diciendo que él dobla no lo más. Porque he doblado, he doblado, no una vez. Tú sabes lo que pasa, tú sabes lo que pasa. Está bien, ha tenido suerte. Ah, pues, tenía una suerte del diablo. Eso no está claro, si se doble o si no se doble, pero eso no está claro. Bueno, pero es que... Lo que pasa es que no tiene la flechita para allá. La tiene, porque... Como no está claro, lo usan a su favor. Pero, ¿dónde es? Mira, Gregory, te voy a decir algo. En el mismo semáforo hay un pequeño letrero con una señalización y está que se puede girar a la izquierda. Buen día. ¿Dónde es eso? En la Gustavo. No, no la Gustavo. Hello, buen día. Buen día, buen día, buen día. Dime, a ver. Pues bien, a mí me multaron hace dos semanas. Ah, pues lo quitaron. La niña mía me dice que quiere un McDonald's. Y tú doblaste la izquierda para meterte. Y yo doblé a la izquierda. Doblaron cuatro vehículos. Sí. Y a los dos últimos nos agarraron. No, ahí no se dobla. Y yo alegaba, pero que ellos doblaron. Y la melona me dijo, ah, pues si yo se tira en el cuello, se va a tirar de cuello, se puede doblar. Le digo que sí. Yo cuando no hayan vestido a doblar. Yo le dijera, sí, a eso es que vamos. No, pero el detalle es que él le está diciendo que ahora se están escondiendo cuando tú doblas. Buen día. Adelante. Dímelo, bro. Luis, voy con Richard. Richard, la Otega se sitúa bajando de dirección 27 a la Kennedy, no se dobla a la izquierda. También, está casi igual. La tiradente, la tiradente. Y tú vas a la Kennedy a doblar a la izquierda, no se dobla. Y la Lincoln, y la Lincoln. Increíble. La pusieron, no dobla a la izquierda. Deben subiendo. Yo le digo que por ahí que transita el presidente. Ustedes digan, hay unos muros que pusieron en la misma dirección donde tú doblabas a la izquierda. Pero ve acá, ese otro criterio que dicen ustedes, cuando tú vas bajando la 27, la tiradente que cruza, tú no puedes doblar a la izquierda y entonces ahí sí te agarran porque al frente de la asociación. Espérate, pero la 27 a qué nivel? No, 27 ahí mismo en la tiradente. Ah, no, no, no puedes doblar. Pero no entendí eso tampoco. Eso sí, yo no lo entiendo. Y hay que doblar obligado más para adelante. Igual que la Lincoln, que porque tú no puedes doblar más la izquierda. Bueno, es que la lógica que le veo. No me puedo doblar a la izquierda. En la Lincoln con 27, no. A la izquierda no. Si tú vas, por ejemplo, si tú vas del este al oeste, es decir, de la tiradentes hacia la junta, tú no puedes doblar. Ah, es verdad. Entonces, es porque la única lógica que le veo, Luini, es que ambos carriles, o sea, la 27 están corriendo junto y obviamente tú no vas a poder doblar. Sí, pero para cuando tú vienes bajando la Lincoln, sí puedes doblar la mano izquierda porque entonces habilitan un solo carril, debe de ser igual. No. En la Leopoldo Navarro, cuando tú estás en la 27, en Caribe, tú específicamente, tú doblas mano izquierda, ahí hay un colmado. En la próxima una intercesión, tú no puedes doblar en U, pero tampoco tú puedes doblar en U más arriba. Ni puedes doblar en U. Entonces, tú tienes que doblar en U ya en la Kennedy para devolverte. No, no, creo que en la segunda sí tú puedes doblar en U. No, no, no puedes tampoco. Pero oigan lo que hay. Entonces, estas medidas se aprueban después de que tienen mucho tiempo porque, sin embargo, la tiradentes, que es la que yo puse como ejemplo, tiene todas las vías porque le ponen uno muro. Lo están corrigiendo y le ponen uno muro para que la gente sabe que no puede doblar. Pero, sin embargo, estos lugares, como ustedes dicen, se prestan a que a ti te multen. Sí. Porque si tú ves una vaina de doblar en U y no dices no doble en U, tú vas a doblar en U. Y cuando tú doblas, ¿qué pasa? Viene un... No, siempre a veces hay un letrerito pequeño que no se ve. Sí, que no se ve. No doble en U, pero tú inocentemente doblas y ahí a la mente dice... Es que el letrero tiene que ser más grande porque uno no es adivino. A veces su letrero ni se ve. Yo nunca lo he visto ese letrero. Te estoy honesto. Yo me puse determinadamente en la primera debate que tuvimos, yo me puse a mirar, déjame ver si aquí yo no puedo doblar. Y dice bastante, diríamos, en el pequeño letrero que cuelga debajo del semáforo que sí puedes doblar a la izquierda. Hello, buen día. ¿Qué día? Buenos días. Buen día, buen día. Adelante. Buenos días. Explícame, Eduardo, esa entrada que hay en el Opus de Navarro, como usted dice, que no se doble a la izquierda. En la izquierda no es mentira, en U. En U, en U. En la segunda esquina usted puede doblar a la izquierda, doble en U, porque hay una entrada para la universidad que está ahí. Gracias. Es que no hay ningún letrero que dice que no se puede doblar en U, y un agente de la DGC quería ponerme una multa y yo le dije, pero entonces venga, vamos a ver dónde dice el letrero que no hay, y ahí no hay letrero. Bueno, ya ustedes saben, esto ha sido a lo loco con Axel, comenzamos hablando de motor y terminamos hablando de calle. Venimos en breve. ¿Alguna otra pregunta para vos? La Casa de las Primicias, la fuente de la fuente.